Y la belleza escénica de Iguazú, si aquí se ve indescriptible, imagínese lo que es estar ahí. Este es probablemente el viaje más emocionante de mi vida. Es un sentimiento encontrado después de 30 años. Míralo, papi, lo que tanto hablamos, yo no sé cuántas veces, por Dios, no tengo palabras para escribir esto. Hay que venir aquí para tener una idea de la grandeza de Zacate, la majestuosidad de Zacate. No sé ni cómo empezar con este video, solo les puedo decir que estoy demasiado nervioso y emocionado porque mis papás no lo saben. Pero estoy a punto de regalarles el viaje de sus vidas, el lugar con el que han soñado visitar desde que yo tengo memorias. Para mí también es un sueño poder regalarles esto. No sé ya cuánto he trabajado, más de cuatro años creando contenido. Ellos fueron los que confiaron en mí cuando les dije que iba a dejar el trabajo convencional y la vida que llevaba para intentar esto. No sé siquiera si voy a poder hablar ahorita que los vaya a llamar. Ellos creen que me van a ayudar a elegir el siguiente destino de la siguiente serie. Quiero que vean estos dos lugares que tenemos aquí. A un lado tenemos un glaciar y a otro lado tenemos las cataratas del Iguazú. Ellos van a elegir entre los dos, pero en realidad los voy a llevar a los dos. Entonces vamos a llamarlos. Vengan, tienen que ayudarme a elegir el destino de la siguiente gira. Ahí está grabando la cámara porque ustedes van a ser los culpables. Ustedes van a ser los responsables de para dónde nos vamos. ¿A dónde nos vamos a mandar? Por un lado tenemos un glaciar, uno de los glaciares más famosos del mundo creo. Y al otro lado tenemos las únicas inigualables cataratas del Iguazú. En ustedes está todo el peso. ¿Para dónde vamos? Yo me iría para el Iguazú, definitivo. ¿Por qué? Porque ahí hace mucho frío. No sé por qué yo no me llevo. Y la belleza escénica de Iguazú, si aquí se ve indescriptible imagínense lo que es estar ahí. ¿Y ustedes mami? Igual, me escogería para allá porque hay mucho frío. Es impresionante lo de glacial, lógico, es impresionante, pero... Es una experiencia bonita también. Sí, esa queda para segundo plano, para el próximo viaje. ¿Y si les digo que tienen que alistar todo porque lo voy a llevar a los dos con todo pagado? Ay no, no le creo. En 15 días nos vamos. ¿En 15 días? No. Impresionante. ¿Qué dicen? Guau, ya no sé ni qué. Muchas gracias. Qué emoción. Imagínense que no estoy de cumpleaños, pero de ahí. Sí, no. Bienvenidos a ir a darnos una vueltica por esas míticas cataratas de Iguazú que hace muchos, pero muchos años he estado interesado en conocer. Siempre son mis papás los que vienen aquí al aeropuerto a dejarme, pero la próxima semana son ustedes a los que van a venir a dejar. Espero que nos podamos encontrar por allá. Sí, yo lo perdí. Muy pronto. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien. Amigos, eso que acaban de ver sucedió hace unos días. Ya yo me encuentro en Buenos Aires, Argentina. Yo me vine unos días adelante para grabar todo lo que ustedes vieron increíble en Uruguay. Me crucé en ferry, literalmente crucé el charco como le dicen aquí. Me vine a Buenos Aires y ahora estoy en el aeropuerto internacional de Buenos Aires esperando a mis papás que llegan en cualquier momento. Este es probablemente el viaje más emocionante de mi vida. Además de que es un sueño para ellos, también es un sueño para mí poder traerlos a un lugar así. Así que quiero que todos ustedes me acompañen a vivir esto que ya arrancó. Ya está ganada de salir por aquí. Vienen directo desde Costa Rica con escala en Panamá. Y nada más llegar, vamos directo para Iguazú. ¿Quiénes vienen por aquí? Nos reencontramos bien largo. Paredes que está en el polo, mami. Qué frío, sí. Estamos a 9 grados ahorita aquí en Buenos Aires. Qué frío. ¿Cómo estuvo el vuelo, pa? Gracias a Dios. Excelente, excelente. Bastante, bastante largo. ¿Están listos? Ya estamos listos. Y con frío. Y con frío. Más de 24 horas. 24 horas sin consumir gallo pinto. Amigos, aquí les va la primer curiosidad que me encuentro de Argentina. Que de una vez le pido una disculpa a los argentinos. Yo no sé cómo hacen. Yo no sé cómo esto les da energías para el día. ¿O será que más bien este es el secreto para ser campeones del mundo? Y lo acabamos de descubrir. Amigos, resulta que este es el desayuno típico aquí en Argentina. Es lo que le sigue aliviano. Y es nada más esto que se llama una media luna. Es un pan esponjocito que viene recubierto de un caramelo. Que eso sí, está delicioso. Con un cafecito y un juguito de naranja. Yo de antemano les pido una disculpa. Pero les voy a contar cómo es el desayuno allá por los lados de Centroamérica. Espero no espantarlos. Pero aquí les va a aparecer una foto. Nosotros le metemos arroz, frijoles, carne, plátano, natilla, salchichón, huevo. Y si hay pan, le metemos pan al plato también para arrancar el día. Así que aquí en Argentina tal vez parecemos finos con un juguito y un pan. Pero eso nos comemos allá. Por cierto, nos encontramos ya en Puerto Iguazú. Que es el lado argentino de las cataratas del Iguazú. Porque estas cataratas se pueden ver desde el lado argentino y desde el lado brasileño. Que se llama Pós de Iguazú. La idea en esta gira es poderlas ver desde los dos lugares. Para llegar hasta aquí tuvimos que tomar un vuelo de dos horas desde Buenos Aires. Para que se imaginen lo grande que es este país. De hecho que tiene vuelos hasta de tres horas y media para llegar hasta el sur. Hasta lo que se conoce como el fin del mundo. Y como sé que este es un destino muy popular. Que tal vez muchísimos de ustedes quieran visitar. Díganme si les gustaría que les haga una guía completa. Al menos con mi experiencia de todo lo que tuve que reservar. Y todo lo que tuve que hacer para venir. Coméntenme por ahí. Les voy a revelar un secreto. Nosotros hoy teníamos planeado descansar. Principalmente porque mis papás llevan ya 24 horas viajando más o menos sin dormir. Pero es tanta la emoción que tenemos por ir que ya están listos. Vamos a salir a conocer una de las siete maravillas naturales del mundo. Pero ya no nos podemos esperar a mañana. Estamos dentro del Parque Nacional Iguazú. Y esto es gigante. Más de lo que yo me imaginaba. Por aquí es la entrada. Y hay una infinidad de circuitos para hacer. Con razón recomienda venir aquí dos días para poder hacerlo todo. Ahorita como no aguantamos las ganas nos vamos a ir directo a lo más impresionante que se encuentra en este parque. A la garganta del diablo. Tenemos que tomar un tren y todo para llegar hasta ahí. Ojo mi tata recuperando todo lo que no se comió en el desayuno. Recuperando el gallopinto que no ha entrado. Aquí me estoy encontrando con algo que no había visto nunca antes en la vida. Y es que venden la comida por kilos. Usted llega y se sirve lo que quiera en un buffet. Y le cobran de acuerdo a lo que pese el plato. Y hay restaurante dentro del Parque Nacional. Está sumamente todo preparado para el turismo. Darles precios es bien complicado. Porque está difícil de entender los tipos de cambio de Argentina. Espero que más adelante lo podamos ver en detalle. Pero así para que se vayan haciendo una idea. Estos tres platos de comida que tenemos en la mesa. Si lo hubiéramos pagado al tipo de cambio oficial serían 53 dólares. Pero al tipo de cambio del mercado negro fueron 23 dólares. Algo confuso y difícil de entender. Tren a garganta del diablo. Ahora sí, papi. Ya no hay vuelta atrás ya. Solo queda para adelante. Es un sentimiento encontrado. Después de 30 años. Desde que yo tengo memoria lo hemos hablado, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, eso fue cuando trabajé en turismo alguna vez. Allá en el Hotel Tila Jara y en San Carlos. Alguna vez nos visitó unos turistas argentinos. Y ellos me hacían el comentario y me contaban lo bonito que era el parque. Cuando no había redes ni se podía ver las fotos ni nada. No había teléfonos. Era otra historia, era otro tiempo, otros medios. Y ya me hablaban de las montañas, de la catarata. De todo lo que representaba poder llegar a esta unión de países, de fronteras. Y la majestuosidad del panorama, del paisaje. Así que hoy lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer. 30 años después. Y muy emocionado. De veras, muy contento. Y agradecido con la vida. Agradecido con Dios y con Araya Blox. Que nos hace posible venir a conocer, a compartir. Solo nos queda el último kilómetro para llegar a las cataratas. Bicho, se camina sobre esta plataforma que por ahora va pasando. Sobre un río enorme. Vean la cantidad de agua que nos encontramos por aquí. No, y al final esto resultó ser más impresionante de lo que pensaba. Esta plataforma se levanta todo el kilómetro sobre el agua. Es que vean la cantidad de agua que hay. No sé si es un solo río enorme. Pero todo el kilómetro que recorrimos prácticamente es sobre el agua. Incluso me impresiona la manera en la que hicieron esta plataforma entonces. En ese caso, esto es prácticamente un puente. Vean, seguimos atravesando el río. Y ya por allá, no sé si lo alcanzan a ver en la cámara. Se logra ver el cernido, el agua que se levanta. Porque estamos a punto de llegar, amigos. Ya se logra ver un poco. Ya se logra escuchar. Y yo no sé si yo estoy más emocionado de ver las cataratas. O de ver a mis papás viendo las cataratas. Yo creo que una combinación de las dos. Tuvimos que hacer una parada técnica. Nos recomendaron que nos pusiéramos los ponchos. Porque es tanta el agua que bota la cascada. Que saldríamos empapados. Y como vinimos en invierno, no está así como que demasiado caliente. Esta es la última pasarela para llegar a la garganta del diablo. Tengo que decirles que no tengo ni idea qué es lo que nos vamos a encontrar por ahí. Solo he visto fotos panorámicas en general de las cascadas. Entonces, les voy a dejar la reacción real de los tres. Viendo una de las siete maravillas naturales del mundo. Esta es la entrada. Ya de solo pasar aquí, nos empieza a pegar el rocío de la cascada. Está haciendo demasiado viento. Y ya se va viendo, ya se va viendo el borde. Véalo, papi. Lo que tanto hablamos, yo no sé cuántas veces. Por Dios, no tengo palabras para describir esto. Se va a caer el celular de la mano que me está temblando. Es como agua bendita. Qué impresionante la creación. La pasarela es como una vuelta en círculo para ver la garganta del diablo desde todos los ángulos posibles. Yo creo que uno se podría quedar aquí todo el día. En este punto, prácticamente, se siente como que si estuviera lloviendo de tanta agua que nos pega de la cascada. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, cuéntenme que allá ni podíamos hablar de la fuerza del agua y todo lo que pasaba. Ahí superó, no superó sus expectativas. Cómo se sienten, qué les pareció. Qué les parece este lugar, lo que acabamos de vivir. Demasiados agradecidos con Dios porque de verdad es impresionante. Es fuera, fuera, fuera de serie definitivo. Claro que cumplió. Estaban cortos los comentarios. Hay que venir aquí para tener una idea de la grandeza de esa catarata, la majestuosidad de esa catarata. Lo que le habían dicho no le hacía justicia a lo que vimos. Es que es indescriptible. Tener eso al frente es impresionante. Impresionante. Demasiado, demasiado hermoso. Las cataratas del Iguazú, a pesar de que la garganta del diablo es lo más famoso, que es donde ahorita nos fuimos a meter, es el salto más alto. Son 80 metros de caída. No son solo eso, son aproximadamente 275 saltos que se extienden a lo largo de 3 kilómetros. Por eso es que hay diferentes circuitos. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo un circuito en el que las estamos topando de frente. Este es el circuito inferior y se estima que en cierta época aquí pasan hasta 1,5 millones de litros de agua por segundo para que dimensionen el caudal que tiene este lugar. Es de los mayores del planeta. Estas pasarelas de verdad que son un sueño. Es que es como estar dentro de una película. Son igual de épicas que estar frente a la garganta del diablo. Dos cosas completamente diferentes, pero igual de épicas. Es que es una vista panorámica, una apreciación que se tiene, se reflexiona acerca de todo en esta vía. Por lo que veo, toda el agua que nos encontrábamos arriba simplemente busca la manera de desaguar por algún lado. Estas son unas cataratas pequeñas a las que hay una pasarela también para verlas. Y es como que toda el agua viene de una zona plana, como veíamos allá arriba cuando subimos a la garganta del diablo. Y simplemente en el primer fallo, ahí cae. En estas cataratas de menor escala podemos apreciar algo que está pasando en las cataratas del Iguazú. Y es que la misma cantidad y la fuerza que ejerce el agua va lavando poco a poco y va haciendo que se desprenda la piedra, que se desprenda terreno. Entonces las cascadas se van corriendo poco a poco, cada año un poco más. Y eso está pasando a gran escala con las grandes cataratas del Iguazú, las que vimos ahorita. Vean la familia de coatís que nos estamos encontrando aquí en el parque. Yo creo que estos son los mismos que nosotros conocemos como pisotes. No sé si por esta zona sea una especie diferente. Pero lo que sí sé es que hay que tenerles muchísimo cuidado. Muerden durísimo, tienen unas uñas bastante filosas también. Llegan a escarbar buscando comida, no se les puede dar comida tampoco. De hecho que hay muchos rótulos de tener cuidado con estos animalitos. Pero son hermosos, vean, andan en manada un montón, solo se les ven las colas. Segundo día de viaje, vamos en un punto de camino con las cataratas del Iguazú. Pero desde abajo, únicamente me acompaña mi papá, porque es el que está igual o más loco que yo. Papi, hoy literalmente nos vamos a bañar en las cataratas del Iguazú. Es un sueño. Eso ni siquiera estaba dentro del sueño. Yo no estaba pensado. Amigos, si desde allá arriba esto era impresionante. Desde aquí abajo, solo tratando de mostrarles un poquito. Es la única manera en la que les puedo describir este lugar. Es demasiado imponente, es enorme. Y ahora vamos a literalmente entrar en las cataratas del Iguazú. No, 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 no eso fue como bautizarme impresionante también existe un circuito que se llama el circuito superior que como lo dice el nombre básicamente vamos por arriba de las cataratas viendo donde nacen por ejemplo vean aquí la cantidad de agua que de repente se topa con esa caída libre y forma las cataratas del iguazú como un dato impactante antes me contaban que normalmente aquí bajan un millón un millón y medio de litros de agua pero una vez en 2014 creo si no me equivoco voy a ver si hay vídeos en youtube acerca de eso hubo una llena en la que aquí bajaban 45 millones de litros de agua por segundo me comentaban que incluso esa islita que está por ahí estaba tapada vean allá donde va el río por allá fue donde anduvimos antes en bote todo esto es como que si fuera una laguna un solo río tapado hasta aquí arriba que miedo por eso es que estos circuitos varían van cerrando lugares van abriendo otros porque de repente pueden ir una llena y se lleva parte de los senderos amigos seguimos en argentina nos encontramos en iguazú y este es un lugar muy especial porque aquí nos encontramos una triple frontera esto que tienen atrás mío son dos países diferentes por aquí nos encontramos brasil por allá nos encontramos paraguay y en este momento estamos parados en argentina hoy vamos a cruzar la frontera y nos vamos a ir a conocer un poquito de voz de iguazú que yo sé cómo se pronuncia bien pero es la parte de iguazú de brasil entonces vamos a ver qué tan fácil es cruzar entre estos dos países que a cambio nos podemos encontrar llegando a al portuguesiño a ver que nos encontramos aquí al otro lado este de aquí es el hito de la triple frontera y tengo que decirles que tengo miedo de andar por aquí porque antes que vine esto estaba botando agua son como unas fuentes que salen de repente así que no descarto con la suerte que tengo no descarto que ahorita nos mojemos ve aquí donde nos encontramos estos tres bloques este nos indica que por allá está paraguay este es el de argentina donde estamos parados en este momento y este es el de brasil que está por allá y para ir de argentina brasil lo que hicimos fue contratar un taxi aquí en el lado de iguazú argentino y vale nada más 15 mil pesos argentinos ir a brasil cruzan el carro y todo nos cuenta ramón que es el que nos encontramos por aquí que es pura vida que es fácil cruzar que es relativamente rápido dependiendo de la cantidad de turistas que hayan esta de aquí es la ciudad de iguazú que no se las he enseñado está llena de comercio la verdad hay muchísimo turismo y un montón de restaurantes hoteles todo lo que ustedes necesiten aquí lo pueden conseguir aquí cerca del cruce se está poniendo un poco caótica esta cuestión según lo que me dicen hay fila para las personas que van volviendo a su país y hay otra fila que es aquí por donde vamos para taxis y para turismo por dicha porque vean el filón que hay para los carros convencionales se podría decir y esta fila enorme que nos encontramos se está dando porque está viniendo mucho brasileño y mucho paraguayo a comprar argentina por la inflación aprovechan que el tipo de cambio les favorece entonces cruzan y compran el diario compran ropa zapatos todo lo que necesitan lo vienen a comprar a este lado y se devuelven por eso es que en la actualidad la cola está así tan pesada esto fue realmente veloz dos minutos a lo mucho la salida de argentina no tuvimos que hacer ni siquiera tuvimos que esperar un carro de fila y ojo que curioso a pesar de que ya hicimos la salida argentina seguimos todavía en argentina hasta ahorita estamos pasando el verdadero límite este que ven aquí es el río iguazú por allá arriba están las cataratas del iguazú y esto es lo que divide argentina de brasil ahora si estamos sin el lado de brasil amigos no sé si así se dice pero estamos ya en el lado brasileño y como nosotros no somos del mercosur que es un tratado que hay en distintos países de suramérica en los que simplemente se cruza con la cédula con el dni se cruza libremente de hecho el chofer no tiene que hacer nada solo con el dni cruzan para allá y para acá libres nosotros como no somos de estos países tenemos que hacer migración normal vamos a mostrar el pasaporte y toda la cuestión oficialmente ingresamos a brasil demasiado veloz también ni siquiera una sola pregunta simplemente el pasaporte sellado seguro por ser tan turístico pues ya se sabe que todo mundo cruza a conocer las cataratas de este lado pero fue rapidísimo y fácil y algo que me parece curioso es que no hay ni impuesto de salida de argentina ni impuesto de entrada a brasil no no se aprovechan de que la gente cruza tanto es gratis ya en brasil se paga la entrada al parque de las cataratas de brasil que son como 18 dólares más o menos e incluye el transporte en bus porque son como 10 kilómetros para llegar a donde están las pasarelas entonces se estaba leyendo que por cosas de la naturaleza el río iguazú le dejó un 80 por ciento de las cataratas del iguazú a argentina y un 20 por ciento a brasil entonces es como que al lado argentino se viven las cataratas del iguazú se podría decir y al lado brasileño se aprecian y creo yo que efectivamente así es vean esta primera vista que nos encontramos apenas iniciando el sendero apenas donde nos dejó el bus nos bajamos y esta es la vista que tenemos desde esta parte brasileña vemos toda la parte argentina que definitivamente desde allá que son las pasarelas que ya hicimos es imposible apreciar todo esto por completo a este lado sólo hay un sendero que es todo el sendero bordeando las cataratas en todo el sendero vamos teniendo la vista panorámica impresionante este sendero tiene un montón de miradores como este que nos encontramos por aquí obviamente esta es la realidad de visitar un lugar tan famoso y eso que no estamos en la temporada alta ahorita es temporada baja por ser invierno y aún así está todo lleno ya de aquí se alcanza a ver un poco la garganta del diablo que es tanta el agua que cae por ahí es tanto el cernido que se lleva el viento que se ve todo blanco parece nebulina pero es agua y parece que el sendero poco a poco nos va acercando hacia allá efectivamente los senderos nos llevan hasta esa pasarela que ven por ahí esa es la última pasarela aquí en brasil y es prácticamente dentro de la garganta del diablo que dice papi está listo para enfrentarse a la garganta del diablo frente a frente literalmente esto es increíble el momento el lugar en fin toda la situación es toda toda una aventura así que preparado no sé pero que vamos a ir primero dios y vamos a llegar está increíblemente épico este sendero es como entrar a las cataratas caminando vean el caudal que hay porque anoche estuvo lloviendo demasiado por eso es que el clima estaba ahí medio feo aquí están mis papás adentrándose también es increíble de verdad la vista que vamos a tener desde aquí es impresionante no sé si alcanzan a ver en la cámara el viento que pega por aquí es como que si estuviera lloviendo porque el viento se trae toda el agua y eso del fondo es la garganta del diablo esto debe de ser lo más cercano que se puede llegar a estar frente a la garganta porque yo la verdad dudo que un bote pueda subir por aquí debe ser demasiado peligroso y el mirador que está por allá es la pasarela argentina en la que se ve desde arriba entonces creo yo que este es el punto más cercano que hay frente a la garganta del Iguazú y eso sin contar la vista panorámica que tenemos desde aquí vean el filo de estas cascadas y la vista a todo el lado argentino después de haber completado el sendero de brasil probablemente la pregunta va a ser que es mejor verlas desde argentina o verlas desde brasil y lo que les puedo decir es que es completamente diferente creo que si ustedes vieron los dos vídeos se darán cuenta que se viven de dos maneras distintas más bien cuéntenme ustedes que les pareció cada lado a mí este lado de brasil me parece impresionante sobre todo la vista quieres venir a ver por completo yo creo este lugar a dimensionar más o menos como realmente es y 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 esto es como entrar a las jaulas de jurassic park básicamente abrimos esta puerta de aquí de hecho hasta que me da miedo no sé si ustedes recuerdan esa escena de los pájaros grandes es una jaula en la que tenemos que abrir y cerrar aquella puerta para poder abrir esta otra aquí dentro y finalmente entrar donde están las aves amigos nos recomendaron muchísimo este lugar que se llama el parque de las aves a mis papás les encantan los animales entonces nos vinimos a conocer un montón de especies que tienen aquí pero no es solamente un parque tipo zoológico sino que estaba leyendo que en este parque aproximadamente el 50 por ciento de las aves son rescatadas del tráfico de animales y del maltrato que reciben algunos lugares entonces las recogen y las traen a este lugar lastimosamente como aquí en brasil se encuentra el amazonas es uno de los países que tiene más porcentaje de tráfico de animales del mundo por la infinidad de especies que hay en el amazonas y por la infinidad de accesos que hay en un bosque tan grande y no sólo hay aves eso que están viendo aquí es una anaconda puede tener unos tres o cuatro metros tal vez está enorme y tranquila en el agua estaba leyendo que además del tráfico de animales un problema enorme es que gran parte de estas especies viven en una zona que se llama la mata atlántica y que en la actualidad sólo queda un 8 por ciento de la mata atlántica lo que entiendo es un tipo de bosque que se ha deforestado el 92 por ciento imagínense hay especies aquí en este parque que ya están extintas en la naturaleza según lo que estaba viendo vean qué maravilla vean qué especie más hermosa por aquí está este guacamayo que es como turquesa con amarillo por allá se me parece a la lapa que nosotros tenemos por costa rica no sé si será la misma la lapa roja y también hay una especie que no alcanzó a mostrárselas aquí pero me parece que es el guacamayo azul el que está en extremo peligro de extinción porque lo buscan demasiado para el tráfico de animales para la venta aquí atrás incluso encontramos una grulla y este es el encierro del oro gris uy dios mío que acaba de pasar se acaba de venir un ventolero no sé ni qué pasó y todo mundo salió volando de aquí mientras no sea que viene un tornado o algo así estaba leyendo que este loro gris que ahora que me acuerdo es el oro gris lo vi en venta en catar en catar oigan el sonido de una grulla en catar tenían loros gris eran súper caros me parece que valían como 800 dólares y los tenían en jaulas a la venta el oro gris fue el que inspiró la creación de todo el parque los creadores de este parque adoptaron un loro que fue el que inspiró la creación de todo el parque les puedo decir que el recorrido es relativamente corto está un poco costoso la verdad son como 20 dólares al tipo de cambio pero el lugar está lleno de demasiada información es bonito es bonito la verdad ver tantas especies pero triste al mismo tiempo leer que hay muchas que ya están extintas en la naturaleza otras les queda un 8% de hábitats les deforestaron el 92% de la mata atlántica otros están en gravísimo peligro de extinción por el tráfico de animales entonces son tantas situaciones que nos da ese contraste por un lado demasiado bonito conocer las especies pero por otro lado muy triste ver la realidad a la que estamos llegando que esta es prácticamente la única manera en la que vamos a poder conservar muchos animales no 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 bueno amigos míos así que finalmente aquí se acaba el vídeo de hoy gracias gracias de verdad por acompañarnos ahí detrás de la pantalla cuéntenme ustedes qué les pareció que les pareció todo lo que vivimos este sueño la verdad que teníamos es muy impresionante hay que estar acá para poder dimensionar el tamaño de esta maravilla de la naturaleza amigos y les cuento que esto es sólo el inicio de la gira por Argentina así como lo oyen vamos a estar recorriendo todo lo que podamos de este maravilloso país que así nos recibe de entrada cuéntenme por ahí si son de aquí qué lugares me recomiendan visitar espero que hayan disfrutado el vídeo tanto como yo no se olviden de suscribirse compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo vídeo pura vida y un besito de parte de los tres que hoy cumplimos un sueño juntos